La candidata del Partido Revolucionario Institucional a Diputada Federal por el Distrito 35, Tania Realpstar Carreto, inició campaña el pasado 30 de marzo en el municipio de Ocoyoacac. ¿Por qué Ocoyoacac? Tan simple. Porque es el primer municipio en donde se inicia el Distrito 35. ¿Por qué Ocoyoacac? Porque los tienen abandonados. Porque necesitamos servidores públicos que trabajen con la gente. Necesitamos un presidente municipal que les cumpla a los ciudadanos de Ocoyoacac. Ella fue presidenta municipal de Tenancinco y diputada local por el séptimo distrito. Ahora sus aspiraciones es representar ante la Cámara de Diputados Federal a los 11 municipios que conforman el distrito. Hoy, gustosamente, quiero decirles que allá se están cumpliendo los compromisos, pero se están cumpliendo los compromisos con una sola y sencilla razón, que la gente está participando, que la gente le está permitiendo entrar a las comunidades y trabajar con ellos. Porque en el PRI trabajamos con el corazón, trabajamos con el alma y no decimos mentiras. Cuando no se pueden hacer las cosas, las cambiamos por algo o priorizamos. Pero siempre estamos atentos a la gente en las comunidades para, entre todos, resolver los problemas que son de todos. La aspirante diputada externó su agradecimiento por las muestras de cariño a los habitantes de Ocoyoacac y pidió su voto para que este próximo 1 de julio resulte ganadora y pueda trabajar a favor de sus paisanos. Que aquí está su amiga Tania, que quiere que me permitan entrar a sus comunidades, que me permitan entrar a sus hogares, que me permitan trabajar en conjunto con sus familias. De ser así, en este bello municipio pretende trabajar para darle solución a un problema grande como lo es el abastecimiento del agua potable. Aquí solamente vamos a poder dar respuesta en unión, en equipo. Y lo vamos a hacer con un presidente que se llama Enrique Peña Nieto, que cumple compromisos. Por eso les invito a que en Ocoyoacá me permitan a trabajar de la mano con ustedes, con los comisariados ejidales, los delegados, mayodomos, sociedades de padres de familia y gente que tenga interés en sacar adelante a su comunidad. Durante el evento, la candidata firmó algunos compromisos, reiterando su apoyo, entusiasmo y ganas de trabajar por el bienestar de hombres, mujeres, niños y ancianos que enfrentan diversas dificultades. Quiero ser una herramienta que les sirva a ustedes para sacar adelante a sus familias, para sacar adelante a nuestro campo, para sacar adelante a nuestros obreros, porque aquí hay muchos, para sacar adelante a nuestro hermoso país, a nuestro hermoso Estado. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.